Esa es la vida. Bien, ¿cómo anda todo? Bien, qué sé yo. Te cuento. ¿Tenés cuatro horitas? Sí, sí, tengo. Justo mirá, lo que tengo son cuatro horas. Qué casualidad. ¿Viste qué casualidad? Tengo hasta las dos de la tarde. Bueno, nada, ¿qué se sabe del dólar y toda esa historia? No, se sabe que hoy va... O sea, a ver, Sergio, más al intervino directamente, el Banco Central, a Pese. Lo corrió, le dijo, mirá, quédate en tu escritorio, la mesa de dinero no la vas a manejar vos nunca más, la voy a manejar yo a través de Clery. Así que Clery hoy se va a sentar en la mesa del Banco Central, Willy acá te puede dar más detalles, para manejar el dólar blue, básicamente, ¿no? Sí, vendiendo títulos públicos, y también usando dólares las reservas, que es lo que critica el fondo, para comprar también otros títulos públicos, así, frenar el dólar en la bolsa. Ellos lo cuentan, en el propio equipo de masa, como dar la pelea, digamos, estamos dispuestos a dar la pelea, es lo que dicen. Exactamente. Contra los rumores, contra los desestabilizadores, mire que fueron contra cuatro agentes de bolsa. Sí. Bueno, vamos a ver cómo le sale la pelea. Vamos a ver, vamos viendo, minuto a minuto es esto, ¿no? Sí, sí, tal cual, ayer fue impresionante. Y ayer 33 mangos en un día, en un solo día. Yo cada tanto le daba aire a la negra para que dijera la cotización, y era fuerte escucharlo. Claro, claro, cómo iba subiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Tal cual.